Vamos a jugar con ustedes en su casa, escúchame bien, con nuestra gente linda de Chinatown & More. Hoy te puedes llevar 200 dólares solo, tienes que adivinar el precio de cualquiera de estos productos que son de calidad a precios ridículamente absurdos. Cada día me sorprende más con la gran variedad de artículos que tiene y esta semana regresaron mis departamentos favoritos que son, mira, la ferretería, el departamento de auto, jardinería y hasta para los animales. En Chinatown & More consigues de todo lo que necesitas y ya saben, lo mejor es que son todos de calidad y a precios ridículamente absurdos. Chinatown & More. Bueno, para que ustedes garen en su casa, llamen ahora mismo 641-2178, 641-2178, voy a jugar con la primera llamada telefónica que entre. Llame, señor. Ahí, señora, llame, señor, mi amigo de Mayagüez, mi amigo de Utuado. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Silvia Mato. Cintia, buenas noches, ¿de qué pueblo es usted? Silvia, Silvia. Silvia, Silvia. Ah, Silvia. Silvia de Guaynabo. Silvia de Guaynabo. Silvia, yo quiero que usted se lleve 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Chinatown. Amor. Por supuesto. ¿Usted va a jugar conmigo? Claro que sí. Mi amor, vamos a comenzar a jugar. Mira, lo primero que tenemos que hacer es que tú escojas con cuál de los artículos tú vas a jugar conmigo. Tengo por aquí, mira aquí abajo, el tiesto rectangular. ¿Verdad? Mira el tiesto. Mira ahí el tiesto. Este es el, mira el tiesto rectangular aquí, aquí abajito, aquí. Mira, yo tengo ese tiesto. También tengo el car seat para animales, que este yo lo quiero, para Mauricio. Esto yo no lo había visto y lo puede conseguir en Chinatown, amor. Mira, el car seat para el perrito para los animales. Está bueno, está bueno, no lo había visto. Car seat. O la luz inteligente para los comercios, que es esta que está aquí, mira. La luz inteligente, mírala ahí. Ajá. Ahí, para ponerlo, si se va la luz, ahí está. Tienen de todo, de todo. Ok, muy bien. Ok. ¿Con cuál de esos artículos tú quieres jugar, mi amor? Sabes que me encanta ese tiestito que tienes ahí para el patio. ¿El tiesto? Me gusta el tiesto, sí, el tiesto está bonito. El tiesto rectangular, ok. Ajá. Míralo bien, mi amor. Escúchame. Yo te voy a decir en cuánto yo lo he visto por ahí, pero tú sabes que Chinatown, amor, vende mucho más económico. Te voy a dar a vecesla para ayudarte. ¿Está bien, mi amor? Ajá. Mira, yo he visto ese tiesto rectangular por ahí en 15.95. Ajá. Pero en Chinatown, amor, es mucho más económico. Recuerda que tienen precios ridículamente absurdos. Sí. Claro. Ahora, y el último, la termina en 5. Ya. Yo lo he visto por ahí en 15.95, pero en Chinatown, amor, es mucho más económico. Y termina, termina en 5. Termina en 5. Escúchame que es mucho más barato. Ajá. Ajá. Ok. ¿Cuánto cuesta ese tiesto? Oh, Silvia. En Chinatown, amor, Silvia. Ay, Dios mío. Vamos a... Pero mira, mucho más barato. Sí. Dime, Silvia. Vamos a decir... Sí, ¿cuánto? Ay. Vamos a decirte 6.95. 6.95. 6.95. 6.95. 6.95 a la una. Ay, ay, ay. 6.95 a las dos. Ay, ay, ay. 6.95. ¡Sí! ¡Te lo llevaste, mi amor! ¡Felicidades! ¡Te llevaste los 200 dólares! Gracias a nuestra buena gente de Chinatown. Gracias. Muchas felicidades. Y ahora, vámonos con el carrito de compra Selecto. Dímelo, Jadie. ¡Nuestra buena gente de Selecto! Participa y gana comprando algo rico todos los días con Selectos y AgroSuper. Oye, AgroSuper te invita a participar y ganar algo rico todos los días comprando dos paquetes o más de sus deliciosas pechugas, tenderalitas, nuggets. Mira, podría ganar increíbles premios como desde remodelar tu cocina, barbecue, carritos de supermercado llenos de productos, AgroSuper y mucho más. Visita ganaconagrosuper.com para más detalles y dale un gusto a tu familia y sé parte de este emocionante concurso. Bueno, tengo por vía Zoom a Keisla. Keisla, buenas noches. ¿Cómo estás? Keisla, estoy todo chévere, todo super. ¿De qué pueblo nos estás llamando? De Humacao. De Humacao. Mira, mi amor, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti? Hoy está Adolfo, está Estefany, está Sudeli, está Tamara, está Tatín, está Carlos, está Jaycee, está Iván. ¿Quién más tú quieres que esté por ahí? ¿Cómo es? Adolfo es el productor. Adolfo. Adolfo. Ay, sí. Pero, pero si lo quieres, puedes escoger algo, alguien más. Finito me escogen a mí. Como no vino Finito, te escogieron a ti. No seas celosito, Adolfo, no seas celosito. Está secundario en el carrito. Está secundario, Adolfo. Voy a ti, Adolfo, voy a ti. Dale. Ok, Keisla, vamos a tener a la una. ¿Qué pasó, productor? Keisla, si venía Finito, ¿a quién escogías? ¿Cómo? Si venía Finito y estuviera Finito, ¿a quién te escogías? ¿Finito o Adolfo? Ay, Adolfo. No sabe de nada. Ven, 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 que te postera. Ven, ven, ven. Vamos, Adolfo, voy a ti, voy a ti. Adolfo, tú sabes que a mí me gusta leer la cara de las personas. Tú sabes que yo estoy, le vi la cara a Keisla y su ojo viró para el ladito. Está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, pero dale. Keisla, dile algo, Adolfo, viene. Adolfo, vale, Adolfo. A las dos. Y a las tres. Suéltalo, Adolfo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dale. Sómplalo. No. Keisla, gracias por haber participado, mi amor. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba, vamos allá. Sigue los premios de diversión luego de la pausa en Puerto Rico gana. Sigue los premios de diversión luego de la pausa en Puerto Rico.